Bienvenidos al de Mickey y Shami Hoy no estoy acá, estoy allá Bueno, a ver, escuchá Bueno, vamos a seguir pegando todas, todas, todas las films En el día pasado terminamos de pegar estas dos A Little Gungo Girl y a Little Punk Boy Sí, sí, ahora qué vamos a hacer Y terminamos el Rock Club Porque acá viene Little Funky Cutie y Little Chiquite Sí, sí, obvio Vamos a pegarlas rapidísimo, rapidísimo Ajá, ¿por qué me bordaste el hombro? ¿Por qué, mamá? Para que venga a acompañar a Punk Boy, a Little Punk Boy y a Little Gungo Girl Sí, sí, obvio Me cuesta mucho decir Gungo Girl Gungo Girl Gungo Girl Gungo Girl Gungo Girl Y vamos corriendo porque acá quedó solita Queda una pared entre ellos Así que viene Chiqui Babe a esa pared para que jueguen más Vamos a, directito al Sleepover Club Sí, sí Y vienen, chan, 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 sleeping, little sleeping baby y little sleepy bun Buns ¿No se me dicen coger? Sleeping Baby Vienen corriendo Y se meten en el álbum Se mete, se mete, se mete, se mete en el álbum Se mete, se mete, se mete, se mete en el álbum Ahí es Terminamos esta carilla Ajá Terminamos esta carilla, no, falta esta ¡Sí! ¡Vio! Terminamos una página La página número 29 ya la tenemos completa Paren ¿Qué? Está mal el nombre, ¿sabes? No Bueno, la pegamos igual O por ahí me equivoqué yo y puse alguna que grita mal Pero está perfecto Ajá, puede ser, puede ser Pero el club está perfecto Escuchen Acabamos de completar la página número 29 Carilla Rock club La carilla Sin club Y la garilla A ver si la página No, la carilla no Eh, sleep power club Están todas Telen, telen, telen Telen Tengo, 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 tengo Capricho popular, popular, capricho Esto está mal Porque saben que Ultra rara Escriben con doble R Miren Ultra rara Bueno, dale, sigamos pegando Dale, dale, le pegamos el día Miren, mira Por una ¿Qué? No completamos esta página Oh no, oh no A ver, vamos a ver si la tenemos Vamos a meternos acá Vamos a meternos Chicas, escuchen Lo que podemos hacer Es hacer eso que hiciste Ir pasando las hojas Para que los muchachos Puedan y la gente Pueda ver las tiritas que tenemos Y después Mostrarnos cómo quedan ¿Qué te parece, Micaela? ¿Hacemos eso? Yes Bueno, dale Hagamos eso Así, este Nuestro video no es tan largo Y a los chicos les gusta Bien Entonces tenemos esta Slim club Retro club Y esa acá arriba Vamos con Leo becky baby Leo becky baby Baby Leo becky baby Ajá Ah, riptie Nos salió hoy Hermana mayor En los tres sobres Wow, buenísimo Riptie Vamos a metarlas Dale Pórele Vamos a Leeey Little scissors A Blacktie A Little Blacktie Y a Little Show baby 5,6 Así A Little Show baby También la conseguimos hoy La hermana mayor Wow A Blacktie Casi la consigo Pero no Ajá O sea, estaba pero Esa Estaba para cambiar Y no la teníamos para Otra para darle A la persona Para cambiar Ajá Oh yeah Oh yeah Acá está A Little Prankton Ajá ¿Y a dónde va? Cuando convivemos Una página No estás, eh Miren Nos salió A Little Super Baby Y Little Coco Now Cutie Las conseguimos hoy Ajá ¿De cuándo Prankton Se descubre el teatro? Sí Vamos a buscarla Aparece Aparece Mientras Habla el acto Ajá Sí Oh yeah Oh yeah Oh yeah Sí Vamos Little Prankton L-O-L Surprise Little 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 Sisters Little Sí Tienen cuenta Que Little Prankton Little Unicorn Unicorn Y Prankton Son muy parecidas Ajá Tienen el mismo orden Tienen el pelo Sí, sí, sí Tienes razón Tienen el mismo orden El pelo Y los mismos colores Ajá Vamos Little Super Baby Ajá Y Little Coconut Coconut Kitty Hermoso Me gustan ¡Sí! ¡Otro paso! Miren el quilombo Que acá hay Ajá Acá hay otro cementerio Miren todo esto De figuritas Es que son muchas Mica para pegar ahora Bueno Entonces ¿Sabés qué vas a hacer ahora Mica? Vas a apoyar Donde va cada una Para poder cerrar el video Y después Solita tranquila Vamos a pegar Hacemos un chasquillo Y que aparezcan todas en su lugar Espera Eh Espera Una Dos Tres Tu mano Bueno Vamos a ver entonces Vamos a seguir Vamos a mostrarles Todas las figuritas que tenemos Para pegar Y después las vamos a pegar Tranquilitas ¿Ok? No, no, no Las vamos a mostrar todas Donde iría cada una Y después las vamos a ir pegando Tranquilitas Acá terminamos Sí No, vamos a la otra página Genial Esta sería Que iría Donde iría A ver Donde irían Ah Esta acá Y completamos Y completamos la página O sea que la página número ¿Qué página es? Dos y de uno La dos y la tres La página uno Dos y tres Vamos a ver Uno, dos y tres Pero acá solo tenemos Completas Acá solo dos Ah y esta también la completamos La La cinco Ay, sorry, sorry Mala mía, mala mía Acá tenemos a A Pranked Y también completamos A Completamos Ocho Y nueve Y la nueve la tenemos completa Con todas Está buenísima Diez Diez Completa Y esta la completamos Ay, decime Esta sí 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 Y esta nos falta Jitterbug Oh, no Haciendo dorad 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 Good morning daddy Good morning daddy Good morning mommy Sí Igual faltan un poco Bastantes Acá A ver Nos falta Solo plata Solo plata Y esta completa Esta completa Ah, pero acá Que pegaste algo Acá No Ah Acá Casi, casi No Acá completa Completamos la página Número 22 La de Pará Atletic Club Retro Club Acá Acá Vamos a pegar ahí Vamos a pegar ahí Vamos a pegar ahí Y aquí Sí Oh yeah Acá nos falta Solo candy Que jeje Wow Excelente Y la última Bueno Escuchame Podemos Y la de poste Ya no tenés ninguna Ahí, ¿no? Me falta una Te falta una Bueno, entonces Esto Con esta Que dice Bye, bye, baby Podemos terminar Y pegamos nuestra Última hoja Que dice Bye, bye, baby Bye, bye, baby Espero que todo el mundo Se ve la mal ¿Ah, sí? Pero ¿Qué significa? Bye, bye, baby Eh, chau, chau Chau, chau, baby Chau, chau, bebé Chau, chau, bebé Oye, ahí tiene loco raro Ahí le quedó loco raro Masi Masi Bueno, dale No le quiero un gran masi Un gran masi Un gran masi Bueno Terminamos esta Wow Completando La última página Del álbum Que dice Bye, bye Baby Y me vas a decir Los nombres de todas Con eso Nos vamos a dar cuenta Si realmente conoces De Low L-O-L L-O-L Oh, muy raro loco Ajá ¿Sabes qué? Voy a hacer Ay, ay, ay Queda perfecto Un gran masi Sí, sí Y como acaba de quedar Lo voy a pintar Ajá, muy bien, muy bien Bueno, entonces Amiguitos, amiguitas Esta es ¿Qué? Ah Little Queen Crystal Queen Cosme Queen Queenie Ay, bueno No, bueno Ah, esa ya estaba Esa ya estaba Escuchame Papá Vení Tomá ¿Qué? Vamos a despedirnos De nuestros amiguitos Hasta la próxima Bye Bueno, para que ibanse Que ibanse Perdón No, no 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 Gracias.